¡Ey! Bienvenido a DOXOMIX, el día de hoy te retaré a que adivines la caricatura clásica solo con cuadritos. Las reglas son simples, en pantalla te pondré unos personajes cuadrados y tú deberás adivinar de qué show animado antiguo se trata antes de que se termine el tiempo. Así que ve por tu chavo ruco favorito para que te ayude y que comience el juego. ¿Qué caricatura es? ¡Son las chicas superpoderosas! ¿Cuál es este show animado? ¡Es Hey Arnold! ¿Conoces esta caricatura? ¡Son los Rugrats! ¡Venga, seguro si te la sabes! ¡Claro! ¡Jimmy Neutrón! ¡Esta es una del viejo Cartoon Network! ¡Por supuesto! ¡Coraje, el perro cobarde! ¡Adivina la caricatura! ¡Son los padrinos mágicos! ¿Sabes de cuál se trata? ¡Así es! ¡Futurama! ¡Uf! ¡Esta está regalada! ¡Es el laboratorio de Dexter! ¡Es el laboratorio de Dexter! ¿Cuál es este show animado? ¡Obvio! ¡Los Simpsons! ¡Pon mucha atención a esta! ¡Son los hermanos Warner! ¿De qué caricatura se trata? ¡Es Scooby-Doo! ¿Cuál es este viejo Cartoon? ¡Tommy Jerry! ¡Estoy seguro que este sí te va a costar! ¡Es la vida moderna de Rocco! ¿La conocías? ¡Y estos dos a qué show pertenecen! ¡Son Pinky y Cerebro! ¿Reconoces de qué caricaturas son estos personajes? ¡Es de Monstruos de Nickelodeon! ¿Cuál caricatura es esta? ¡Son los Super Sónicos! ¿Cómo se llamaba el show animado de estos dos? ¡Son los Castores Cascarrabias! ¡Tienes que adivinar antes de que se termine el tiempo! ¡Son la vaca y el pollito! ¡Qué caricatura es! ¡Es la mansión Foster para amigos imaginarios! ¿Conoces esta caricatura? ¡No puede ser otra que Samurai Jack! ¡Adivina cuál es este show animado! ¡Por supuesto! ¡Cack Dog! ¡Venga! ¡Esta no está tan difícil! ¡Va a mi esponja! ¡Se está complicando la cosa! ¡Adivinaste! ¡Es recreo! ¡Cuál será esta caricatura! ¡Es Danny Phantom! ¡Este es solo para Chaburrucos nivel Dios! ¡Es la Robota Adolescente! ¿Conocías este cartoon? ¡Hemos llegado al final del video! ¡Pero antes de irte cuéntame cuántas caricaturas lograste adivinar! ¡Déjame un comentario! ¡Y revienta ese botón de me gusta para más videos así! ¡Yo soy Toxo! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!